Si ya no quieres detener esta moneda o si has escuchado o si tienes miedo de perder tu dinero Etcétera, 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 puedes venderla, puedes cambiarla a BNB Y te voy a mostrar cómo lo puedes hacer, antes que sea demasiado tarde o lo que tú creas Si todavía quieres detener, pues no tienes que hacer esto Al contrario, deténla si eso es lo que tú quieres Tú eres la única persona que tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con tus monedas Pero aquí está este tutorial que es bien facilito, cómo cambiar tu moneda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!